Hola a todos yo soy Romy bienvenido a mi canal y hoy les voy a mostrar las últimas actualizaciones de whatsapp se los voy a mostrar con este teléfono que como saben en este teléfono tengo dos whatsapp así se los puedo mostrar hay algunas que son más viejitas que ya han salido en todos lados y otras que han salido recién ahora vamos con el vídeo bueno les voy a mostrar las nuevas actualizaciones que ha hecho whatsapp algunas son un poquito más viejas y otras han salido ahora como saben yo en mi celular tengo dos whatsapp así se los voy a poder mostrar vamos a entrar a este y vamos a escribirle a este bueno uno de las actualizaciones más viejitas es el audio o sea el mensaje de voz que si vos querías mandar un mensaje de voz antes directamente se enviaba y no podías digamos escucharlo antes para saber si quedó bien o mal les voy a mostrar cómo funciona vamos a apretar lo vamos a deslizar para que quede ahí y ahí va a estar grabando vamos a pausar y lo vamos a poder escuchar antes de enviar vamos a apretar lo vamos a deslizar para que quede ahí y ahí va a estar grabando y ahí va a estar grabando vamos a pausar si no les gusta cómo quedó lo eliminan graban otro y si les gustó directamente lo envían y lo que me olvide decirles al grabar que vos lo paras lo escuchas si quieres seguir editándolo o seguir hablando lo volvés a apretar y el audio sigue seguís grabando lo volvés a parar lo volvés a escuchar si quieres seguir grabando lo volvés a apretar y luego cuando ya estés conforme o no lo eliminas o lo envías así podés escuchar los audios antes de enviarlos pararlos y seguir grabando en el mismo audio y no estar enviando audio audio audios y lo otro que también salió que también es un poco más viejito es que podés reproducir el audio saliéndote del chat antes si te salías del chat se dejaba de reproducir el audio ahora se reproduce arriba se reproduce una y otra vez o sea que termina y vuelve a empezar a menos que vos lo pares lo vamos a hacer vamos a reproducir nos salimos aparece acá arriba ahí va a terminar y vuelve a comenzar lo paramos y si salimos del whatsapp y entramos va a aparecer el último audio que escuchaste en la pantalla de arriba volvemos a ingresar y está el audio arriba el último que escuchaste va a aparecer ahí vamos a entrar desde el audio y nos abre la ventanita del chat y bueno lo otro más nuevo que salió son las reacciones apretas y te da todo eso para reaccionar pero yo voy a reaccionar con el otro no con este vamos a ingresar en el clon acá están los audios que yo envié lo escuchamos lo escuchamos también bueno esto si yo lo termino se reproduce solo el de abajo eso bueno ya eso ya se sabía vamos a poner una reacción y arriba llegó la reacción o sea a mí me avisa que esta persona reaccionó al mensaje llegan las notificaciones de que reaccionaste a los mensajes bueno otra cosa que había se había actualizado es el modo de audio que salía así con palitos como con ondas este no se actualizó no sé por qué pero con el celular que estoy filmando este vídeo si está actualizado yo después les voy a poner voy a grabar la pantalla de cómo se ven los audios ahora y se los voy a dejar por acá este no sé por qué no se actualizó esa parte pero bueno vamos a entrar a este y acá como ven no me sale como un mensaje ni nada de la reacción tenemos que entrar y ahí vemos sus reacciones no solamente puede reaccionar una persona ponerle que están en un grupo pueden reaccionar todos yo también puedo reaccionar a este mensaje y ahí sale la cantidad ven si estuvieran en un grupo y reacciona más gente van a salir ahí apretar las reacciones y te van a salir de quién es cada emoticón o emoji si tocas acá te va a salir quién fue si tocas acá te va a salir la otra persona que lo hizo y bueno esas son las actualizaciones por ahora de whatsapp y la otra actualización que salió antes de las reacciones que me olvidé decirles son los emoticones nuevos o emojis como le digan los nuevos que salieron son este que está ahí llorando ven tiene la carita así con los ojos llorosos el otro que también se actualizó porque antes teníamos ese nomás ahora salió ese esta carita que la verdad no sé qué significa cuál más había salido este que se tapa la carita este que está así como si fuera un soldadito este que está derretido dejó de enfocar y creo que ninguno más se había actualizado me parece que no se actualizó ninguno más este este me parece bueno yo muchos emoticones no uso este no sé si ya estaba y bueno esos son los que se han actualizado no sé si hay más porque mucho no uso si ven mi historial de emojis no tengo casi pero bueno pero bueno esas son las actualizaciones estos son los emojis nuevos las reacciones el audio que aparece arriba y que si te salís del whatsapp sigue apareciendo arriba yo me envié este audio desde el otro teléfono que no está actualizado y el audio me va a salir así normal sin la actualización pero si yo grabo con este que si está actualizado me va a salir el audio actualizado ahora lo freno como dije lo podés seguir editando escucharlo ahí sabes que vas a hablar hola 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 si querés lo puedo seguir editando o simplemente enviarlo y mi audio va a salir así con las rayitas porque mi whatsapp está actualizado en este número no está actualizado por eso sale así sin las ondas o sin las rayitas sale común si ustedes se fijan en este pasa lo mismo el de este número está así plano esperen que pase la moto bueno en este está plano pero el que yo mandé que mi whatsapp si está actualizado sale de esta manera si yo lo aprieto va a salir de esta manera ya actualizado bueno y ese es como como se ve ahora los audios ahí se los mostré en este no podía mostrárselo porque no está actualizado pero este sí y eso ha sido todo esas son las actualizaciones que ha sacado whatsapp este último tiempo los emoticones los audios y las reacciones si les gustó el video le pueden dar me gusta comentarlo compartirlo suscribirse a mi canal y activar la campanita para que youtube les avise cada vez que yo subo un video y eso ha sido todo nos vemos en otro video chao chau